Ay no más tambo Ya moho, ya mahe Ya moho, ya mahe Ya moho, en pica negro tu tambor Ya moho, ya mahe Ya moho, ya mahe Ya moho, en pica negro tu tambor Repica, repica Váyase tambo, váyase tambo Échale, échale tambo Sabroso Maestro Alberto Pedraza Reque la sucia solidaria Coro y el México ¡Negro más tambo! Coro y el México